A paso que vamos, de acuerdo con la ley de la entropía, pronto se habrá igualado todo. Si pensamos en nosotros, si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra mente, por transformar nuestras emociones, llegará un día en que todos seremos igualmente perversos, y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo con la ley de la entropía. Así la Tierra entera toda tiene que acopiarse a convertirse en una luna, y nosotros todos involucionando, con nuestras mentes desordenadas, con nuestras pasiones animales y bestiales, con estos deseos, digamos, o emociones de tipo inferior. Como quiera que no trabajamos sobre sí mismos. Estoy hablando esta vez en nombre de toda la humanidad. Obviamente llegará el día en que quedaremos igualados, y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Esa es la ley de la entropía de la universidad. Se necesita una transformación de la Tierra y del hombre. Pero esta transformación no solamente es posible mediante un gran sacrificio, mediante un gran arrolojado, solo mediante el sacrificio, es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo superior y diferente. Observemos, por ejemplo, el combustible que pone en movimiento a una locomotora. Este es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motil, que impulsa el premio. Es decir, que el sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo superior y diferente. Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera esa cosa, si todo lo que aquí estamos diciendo resultara falso, entonces la Tierra toda, dentro de poco tiempo, estaría convertida en una nueva luna. La humanidad entera desaparecería por contaminación y por hambre. Y el refractual convertiría en arena, en un Sahara, en un desierto. Sería imposible toda vida. Y la ley de la nitropía, se encargaría de igualar todo, hasta hacer de este planeta una luna, una luna más. Bueno, catástrofe, no solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos, que viene, pero que ellos no lo preconizan demasiado, porque les está prohibido hacer escándalo con el propósito de evitar la psicosis colectiva. Y el que además es una necesidad, tranca, verdad, pero indispensable, o perece la Tierra, o se transforma. En los planes de la fraternidad universal blanca, se sabe que la Tierra se transformará. Las Sagradas Escrituras afirman que se transformarán. No solamente las Escrituras bíblicas, sino también las Sagradas Escrituras de otras grandes religiones. Siempre se ha dicho que se transforma. que pasará por una gran transformación. Y esa transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto. Y lo actual está agonizando. Si lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello, se dan cuenta de los mares, de los mares están pereciendo las especies. No se dan cuenta de que en los ríos, en los ríos están desapareciendo las especies. No se dan cuenta de que se esté esterilizando nuestro mundo, que está agonizando. Añádense a eso, las explosiones atómicas subterráneas. Absurdo meterle bombas atómicas al interior de la casa. Yo creo que a ninguno de ustedes les escucharía bombardear su propia casa. ¿Cuál de ustedes tendría la necesidad o la tontería de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a su casa? ¿Y hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba a su mismo domicilio? Si, además, los científicos eso están haciendo, bombardeando este domicilio, este pequeño planeta que se llama tierra y en el cual vivimos todos. Y lo más grave es que lo están haciendo sin consultar. Malvitariamente, no nos han consultado. Si nos consultaran, estoy seguro que todos nosotros protestaríamos. Lo están haciendo así, en forma intertorial, porque sí. Estas condiciones, este planeta Tierra está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Cuestionablemente, su final está cerca, ¿verdad? Mueren, el doctor lo despiende el certificado de defunción. Pero no queremos darnos cuenta que este gran organismo Tierra está agonizando. Que a la vista está cerca, que está cercano a su final. De eso sí no nos damos cuenta. ¿Cuán dormida está la humanidad? ¿Cuán dormida están? ¿Cuán dormida está la humanidad? No nos hagan, no nos hagan, no nos hagan. No nos hagan, no nos hagan. No nos hagan, no nos hagan, no nos hagan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.